La casa se me está cayendo en mugre y el inquilino no quiere desocupar. Esta historia se está repitiendo cada vez más aquí en Colombia y en algunos países de Centroamérica y Suramérica. Es duro encontrar una casa la cual hace parte de un patrimonio familiar en las condiciones deplorables como hemos encontrado esta el día de hoy. Y es que los inquilinos se están haciendo los de la vista gorda dejando la casa en mal estado simplemente porque tienen todo el respaldo por parte de la ley. Y es que lastimosamente muchas personas que vienen con la esperanza de que se les alquile una casa vienen exponiéndonos diferentes situaciones las cuales nos llevan a nosotros muchas veces a rendarles la casa de una forma confiada. Este video lo hemos diseñado para las personas que tienen casas y que las tienen arrendadas, para las personas que piensan comprar casas para arrendarlas y para los inquilinos. Por eso antes de arrendar cualquier clase de inmueble sea casa, sea lote o sea finca es mejor tener un contrato de arrendamiento. Ese contrato de arrendamiento debe tener por lo menos un inventario completo de la vivienda, fotografías y que ese contrato también vaya con un acta de entrega que le hace el dueño de la casa al futuro arrendatario. Entonces es muy importante que en el contrato se especifiquen nombre de identificación de la persona que va a tomar la casa con el nombre completo y también es muy importante que en el contrato estén estipuladas las personas con nombres completos y también con identificación para nosotros cerciorarnos de cada una de las personas que van a habitar uno de nuestros inmuebles. Este contrato de arrendamiento debe tener por obvias razones un tiempo límite, el cual se puede extender siempre y cuando ambas partes estén completamente de acuerdo. También se debe tener en cuenta que anualmente el valor del canon de arrendamiento puede verse modificado aumentando el valor siempre y cuando éste no sobrepase el 100% del índice de precio al consumidor del año anterior. ¿Qué significa esto? Voy a explicarles de una forma más sencilla. Simplemente aquí en YouTube vamos a poner índice del consumidor 2017. Actualmente este video lo estamos haciendo en mayo del año 2018, entonces tenemos que tener en cuenta el año 2017. Nos vamos, buscamos el índice y aquí nos va a dar la opción del año 2017 en esta sección. Le vamos a dar clic ahí. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí nos va a generar el dato. En 2017 la variación anual del índice de precios al consumidor fue del 4.09%. Este es el máximo valor que nosotros podemos aumentar anualmente en nuestro canon de arrendamiento. En este ejemplo vemos claramente que el aumento del año pasado fue del 4%. Quiere decir que si una vivienda como esta está alquilada mensualmente en 150 dólares va a tener un aumento para este año del 4% equivalente a 6 dólares mensuales. La terminación de contrato se puede producir por tres diferentes factores. El primero simplemente cuando las dos partes están completamente de acuerdo. El tercero por vencimiento de contrato siempre y cuando el arrendatario haya sido notificado con tres meses de anterioridad. Es decir, si el canon o el contrato está por 12 meses el dueño de la vivienda debe notificarle al arrendatario en el mes noveno. Y tercero cuando el arrendatario no paga el valor del canon en las fechas estipuladas en el contrato. Cuando no cancele los servicios públicos y estos sean suspendidos. Cuando subarrenden una parte de la vivienda. Cuando realice mejoras o ampliaciones sin ser autorizado. Y finalmente cuando destine el inmueble para una actividad ilícita. Y es que no cabe recalcar que ya en arrendamientos de viviendas hay un aspecto que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta. Y es el siguiente. Anteriormente la palabra de una persona valía mucho y no se necesitaban contratos. Actualmente la palabra de una persona no vale nada. Por eso existen las notarías y los contratos. Si están las notarías y los contratos simplemente hagamos uso de estos. Siempre debemos de tener en cuenta que clase de personas son las que van a habitar nuestros inmuebles. Porque esto nos puede acarrear muchísimos problemas en el futuro. Uno de ellos es que muchas veces nosotros no indagamos que clase de personas son las que están viviendo en nuestro inmueble. Y tal vez esas personas estén haciendo actividades ilícitas al interior de esta. Esto aquí en Colombia produce extinción de dominio. Y para usted que es dueño de casa debe de analizar las cosas de una forma no tan a la ligera. Y de estudiar un poco más a quien le está haciendo o a quien le está alquilando una propiedad. Ya que esa propiedad hace parte de un patrimonio familiar. Bueno, finalmente a esta vivienda se le va a hacer una remodelación muy rápida. Una remodelación muy superficial. Es una vivienda que no llevaba más de dos años alquilada y que actualmente pareciera que llevara cuatro o cinco años. La dejaron en un estado deplorable. En un estado totalmente impresionante. O sea, aquí es donde uno dice... ¿Es mejor tener una vivienda desocupada o es mejor venderla? Porque de verdad es muy triste que uno llegue a una vivienda en la cual uno ha construido, uno ha soportado, uno ha, digamoslo así, cimentado de una forma muy esforzada para que una persona de la noche a la mañana venga a destruirla. No te olvides, si te gustó este video, manito arriba y suscripción. Si no te gustó este video, manito abajo. Cualquier queja, petición o reclamo, haznosla saber en la barra de comentarios. Bye, bye.